Alejandra, Manelik, tú sí te puedes ir de vacaciones el tiempo que quieras. Con que esté Alex Rosas es suficiente. Trato hecho. Lo aplicamos ya inmediatamente mismo, pero nada más que va a tener que sacar a Alex de su casa y traerlo a que se siente aquí al lado de Adela para que lo pellizque. Ya con eso. Sí, se puede. Ya con la amenaza no se va a animar, ¿verdad? ¿Por qué me quieres? Una nalgadita, pero ¿por qué un pellizco? Siempre lo doloroso. Rosa Vázquez Juárez de Azcapotzalco, 72 años. Hace como dos semanas, el señor Alejandro Rosas comentó una anécdota sobre una canastita que le ponía a su mamá de pequeño. Con una pajita. Pero no recuerdo bien ese detalle. Por favor, ¿podría repetir qué es lo que hacían? Gracias. Ah, y todavía se costuma. Ayer le mandé una foto a Manelik porque vi a mis papás. Y mi mamá toda la vida hasta ahora, ahora con los nietos, pone, digamos, dos canastitas. Una con muchas pajitas y otra sin pajitas donde está el niño Dios. Entonces la idea es que uno por cada buena acción que hace, pones una pajita para ir llenando el pesebre y que el niño Dios llegue la noche del 24 al 25, o sea, la Navidad, arropado por las buenas acciones de la familia. Entonces yo me acuerdo que de niño, pues obviamente se te pasaba los días y no te acordabas de poner pajitas. Entonces yo hacía como cada domingo mi corte, ¿no? De, ah, no, seguramente esta semana hice 37 buenas acciones. Entonces agarraba un puño y ponía mis pajitas. Tramposo. Y así, a ver, no me he portado tan mal. Seguramente, promedio, promedio, 30 pajitas, entonces agarraba el puño y ahí ya. Siempre llegó muy, muy bien cobijado el niño Dios a mi casa. Gracias a mi. A mi política. Exactamente, a mi política. Esa es la autocrítica. Todo el año. Ahora mi mamá lo hace con los nietos. Todo el año está ahí. No, 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 lo ha de poner como desde mediados de noviembre por ahí para ir llenando. O sea, que sobre todo en la última fase donde te tienes que portar mejor para que no decepciones a Santa Claus, que salcó a los Reyes Magos y te traigan lo que quieres. En la casa nunca llegó Santa Claus, siempre eran los Reyes Magos. Entonces, ahí, pues, pero era como una manera de estar metidos en lo que era el Adviento, que son los cuatro domingos previos a la temporada navideña, al inicio del nacimiento de Jesús. Y, pues, era estar como en el modo, ¿no? En el ambiente listo para esta temporada que no solamente es de regalos y materialistas, sino se supone que es de una reflexión profunda del Hijo de Dios y demás. Pero, pues, sí, yo reconozco que he hecho trampa, pero era trampa por el bien. Y son pajitas, yo creo que te mojas la mano y se te pegan todas y ya las puedes. Exacto. Sí, porque están, no sé qué materiales, pero están hechas para el pesebre. Están muy bonitos, yo ayer vi, es una canastita muy bonita, arregladita, no sé si sea. Y son pajas, pajitas, o sea, no es plástico, son, son, no sé, le voy a preguntar a mi mamá de dónde las saca. No sé si son de las buenas acciones de hace 30 años. Las sigue guardando. Sí, pero ayer vi que las ponían precisamente. Alejandro ya no se puede acercar porque descubrieron su truco. Hoy ya llego y se incendian. Leonor Cobos Hernández de Nacajuca, Tabasco, 65 años. Quisiera que el señor Rosas me oriente sobre un libro de historia de México para mi nieto de 14 años. A él le gusta mucho leer, por favor, algo que sea digerible y si es de su autoría mucho mejor. Quiero obsequiárselo en las fechas próximas. Muchos saludos a todos. Ah, y quisiera ir a ver el nacimiento del padre José de Jesús Aguilar. Ojalá tenga oportunidad. ¿Es el de San Cosme? Sí. El de Serapio Rendón y San Cosme, sí. ¿Y vale la pena? Sí, 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 sí. Lo hace, lo montan con mucho cuidado y en general el templo está muy cuidado por el padre Juan José. Ah, pues qué bueno. ¿Y de qué más preguntó? José de Jesús. Del libro de historia para su nieto. Ah, no, pues eso no tiene la menor importancia. Como dice Arturo de Córdoba. Yo le recomendaría exactamente para lo que está buscando, 365 días para conocer la historia de México. Son dos pequeños volúmenes y vienen, son 365 historias. Hay historias macabras, hay historias heroicas, hay dislates del gobierno en todas las épocas, hay curiosidades. Y se lee muy rápido y despierta mucho la curiosidad y sobre todo el goce de que la historia también es vida cotidiana. Ahí viene, por ejemplo, la historia de la primera elefanta viva que se conoció en la Nueva España en 1800 o de cuando Madero fue el primer presidente del mundo en volar en avión durante cuatro minutos. O sea, creo que le puede entretener mucho y se puede divertir. Y ya lo puede encontrar en la librería de viejo y encuentra el formato donde es un solo libro. Ah, claro. Porque ese chiquito está, que es que de bolsillo, lo hicieron. Bueno, ni es de bolsillo ni es normal. No, y está a la mitad de todo. Pero ya está, lo consigue en la edición donde viene solito. ¿Y quién es el autor? Alejandro Rosas. Ah, ni modo. Ahí sí, solo. Hay también una historia breve del Colegio de México, que sí lo aborda sistemáticamente, ¿no? Todo, todo, él describe todo el trayecto de la historia de México. Sin anécdotas, pues. Yo lo acabo de ver ese libro. Vale, viene desde, pues, los grupos que aquí habitaban. 80 pesos, Mario. 80 pesos aquí, en un puesto de libros del Colegio de México, la edición del Colegio de México. Sí.